¡Hola amigos de Texica Tech! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a otro video de tecnología y en esta ocasión como pueden ver aquí debajo les traigo los últimos rumores que tenemos hasta ahora acerca del LG G7 así que vamos a comenzar bueno amigos hasta ahora no tenemos mucha información acerca del LG G7 pero se tiene casi confirmado de que va a venir en dos versiones uno que va a contar con el Snapdragon 835 y otro que va a contar con el Snapdragon 845 que va a ser lanzado a finales de este mes de diciembre o a principios de enero también según varios posts que pude leer se dice que el que va a contar con el Snapdragon 845 va a venir con una pantalla OLED y que esta sería la versión Premium también algo que no puedo dejar pasar es que el LG G7 va a ser lanzado posiblemente en el CES 2018 que es a principio de enero ya que ahí van a lanzar también posiblemente el Samsung Galaxy S9 en cuanto a las características técnicas aún no tenemos mucha información porque como vieron solamente se ha filtrado que va a contar con el Snapdragon 835 y 845 pero en cuanto a capacidad de almacenamiento, memoria RAM entre otros no tenemos por así decirlo nada y si buscan en cualquier página no van a encontrar mucha información bueno amigos ya para finalizar el precio que posiblemente va a tener este teléfono va a rondar entre los 600 y 650 euros también recuerda dejar tu opinión aquí debajo acerca de estas filtraciones y también que tú esperas acerca de este LG G7 y bueno amigos eso fue todo por esta entrega recuerda dejar tu like, compartir y suscribirte en este gran canal y recuerda que semanalmente estamos subiendo videos de tecnología y hasta la próxima entrega de TSK Tech y listo todo por esta entrega 3 3 y Gracias por ver el video.